¿Por qué el pecho se lo tenés que dar así? Esa que me salió del alma, me acuerdo. Ay, la gran paridora. Así le contesté, me acuerdo. Ah, sí, sí, pero ella no es... No tiene hijos. Ah, pero bueno, pero... A ver si entendés. No tiene hijos, pero es tía. En este momento estaba con un curso de enfermería. Es tía y se asume parte de... Sí, parte de lo que le conviene, porque cuando hay que asumir, no asume una mierda. Ah, claro, sí, sí, cuando ahora vente, sí, bueno. Bueno, entonces me dice no saqué el pecho. No, porque yo estoy haciendo una cosa... A ver, el curso de enfermería me parece bárbaro, pero ha llegado el momento... La que le dolían las tetas, la que tenía que acomodar la niña para que se prendiera bien, era yo. Claro, sí. Y tan mal no lo hice, porque la gorda tiene 10 meses y todavía toma. Claro, y aparte, claro... Así que tan mal no le debo agarrado que la gorda pesa 9 kilos. Así que tan mal creo que no... Y vos no te callás. Porque lo más lógico es decir, bueno, estos vienen una vez cada tanto... No, no, porque estaba dolorida. ¿Dolorida emocionalmente o físicamente? Físicamente estaba hecha mierda, porque realmente fue una bebé muy grande y... Y le tuvieron que cortar el cuchillo para sacártelo. Y esta otra, que te vengo a romper las pelotas, que le estaba dando la otra que la quería bañar. ¿Viste cuando decís? Y me acuerdo que Antonio agarra y me miré y me dice, mana, dice... Tu vieja se va a romper unos días. Y dice, vancate y piola. Y yo me tengo que aguantar. Mi hermana que se ofendió porque le dije eso. Ah, se ofendió. Se ofendió. Se ofendió. Se ofendió. Sí, bueno, está bien. Y se supone que vos vas a ir o ellos van a volver en algún tiempo. ¿Por qué? Sí, nosotras fuimos en el verano. Ah, vos me estás hablando de hace ocho meses atrás de esto. Martina tiene diez, claro, sí. Ah, o sea que sí fueron. Y allá, cuando fueron... Mi vieja, ¿vas seguidas en el pecho? Yo sí. Martina tenía en ese momento cuatro meses. No, porque esto que se le da... Después yo me puse a pensar, ¿qué me va a poder explicar si le doy pecho? No le doy pecho. Sí, ella, por trabajar, nunca en la vida nos dio pecho. Ninguna de las dos tomamos tetas porque me vieja por laburar. La mamadera, la leche de vaca. La mamadera, la leche de vaca y a mi hermana que hasta el día de hoy es seca de vientre, la leche esa en polvo, viste, la... A la nido, sí, esa que tenga la instantánea, esa que tenés que revolver y se está llena de brumos, ¿sí? Esa para que no se agostara. Yo tengo un compañero de trabajo que le da esa a la bebé porque la señora no tiene leche para darle. Sí. Esa pobrecita la tuvo que llevar el otro día a la guardia porque hace siete días la niña no hace caca. A todas, constipada al mango. Es como sufre, pobrecito. Sí, sí, no sé qué le dieron. Generalmente le dan licuado de ciruela y una cosa así. Y... Mi vieja diciéndome, ah, bueno, yo... Pero ya cuando fui, claro, yo más relajada, la gorda ya cuatro meses, prestaba que me mataba la risa. Y mi hermana. No, porque, pues, fíjate que esto... Y no, que porque... ¡Ay! Martina no agarró chupete. Martina no... ¡Chupan chupete! Un día la gorda tenía un melis en la pediatría. Le digo, ¿está mal? No, mamá, dice, los bebés no nacen con el chupete bajo el brazo. Claro, sí, eso es antinatura, sí. El instinto que tiene el bebé es la teta, ¿por qué? Por succionar, succiona la teta, succiona, claro. El chupete es para estimular, nada más, sí. Entonces le digo, ¿está mal? No, yo pregunté, viste. No, no. Cuando vengo a notarla en el maternal donde yo trabajo, le digo a María, que es la de los bebés María, y le digo, mira que Martina, vos no estás, Mayra, me sé. Y para dormirse, no, le digo, para dormirse se duerme con el pecho o en el coche. Claro, el amacá, sí, sí. Ah, bueno, está. Bueno, voy a Uruguay. Tres chupetes le regalaron. Tres. Tres chupetes le regalaron. Ah. ¿Tú piensas que Martina agarró alguno? No le dio bola. Lo agarró para jugar. No le daba bola para nada, pero... Pero se encapricharon y te tenía que agarrar chupete la niña. Sí, sí, sí. Le digo, ¿para qué va a agarrar chupete Pierina? Pierina es mi hermano. Mira cómo tenés, vos, ella tenés el fondo del paladar de haber usado chupetes, te lo sentó. Claro, sí, porque después se te va haciendo, y como la adicción de los grandes, es el tabaquismo, el alcoholismo, para ellos es el chupete, sí, es como que ellos después se sienten... No vas a ningún lado, te olvidas de chupete. Y se ponen a llorar y te parte el corazón después, sí. No usan, no, pero que hay que comprarle, porque vos ponen acá a pensar, pepe, 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 pepe. Sí, sí. Mi vieja, un día yo estaba con gripe para que no la contagiara Martina, que le diera aspirineta. Mamá, mamá, la llevo una pediatra amiga de ella, de mi vieja. No, la aspirineta hace años que está prohibida. Ahí fue cuando dije, qué barro, que los tengo acá y yo estoy allá. Sí, vos no te podés imaginar qué paz que tenés en ese sentido. Es verdad, a veces es un tema, se complica, pero... Sí, a veces se complica por el tema que, como pasó hoy, o hay veces que cuando también no te deja dormir y tenés que... Y ahí hay veces que se complica, pero algún día... Lo que pasa es que lo que tiene de bueno, que no sé si vas a tener ganas de aumentar la crianza, la maternidad, no sé si la... No tenía... No está muy bien. Por ahora está más bien. Claro, porque después de los siete años, siete... Ya está listo. Ya es como que ya se... Se manejan, sí. Son más... Y más en una zona como esta, que es totalmente segura, que prácticamente... Yo a veces que veo chicos que si están cerca del colegio, que van caminando, van solos, sí, van solos prácticamente, sí. No necesitas de nada, de andar... Oh, no sé. Pero es un tema, sí. No sé cómo vos haces, si va a una guardería, no sé cómo... Ahí donde yo trabajo, a la vuelta, está el maternidad, que al mediodía la retira el padre. Va desde nueve y media a once y media, por ahora. O sea, después de las vacaciones de julio, ya se es jornada completa, pero por ahora va ahí. Y la retirás vos y... Claro, a la mañana la dejaría yo, y después a la tarde cuando salgo la retiro. Ah, y así... Ni siquiera habías puesto un ladrillo. Mira, para que te hagas una idea, nosotros vamos a San Juan, que mi marido es sanjuanino. Sí. Mi marido es el que te dice, no, 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 no vamos a quedar a casa ni con parientes. La última vez que fuimos, alquilamos precioso, pasamos, y alquilamos re barato, nos costó un hostel familiar. Ajá. Y usted dice que... Sí. Precioso pasamos. Precioso. Compartimos asados, compartimos comida, pero cada cual... ¿Vos qué edad tenés? 33. Porque estás hablando con una madurez impresionante. Yo me golpeé en la vida, pero vos... Yo tiene 42, pero... Pero, pero, pero... Está bien, pero igual, las decisiones las tomás también algunas cosas vos. Ah, sí. Y tenés madurez, tenés buena madurez. Porque yo me golpeé en la vida, pero me golpeé tanto. Él hoy día, la última vez que fuimos a Uruguay, me dice, la próxima vez vamos a Uruguay, o hacemos la misma que hacemos a Don Juan, me dice, o no vamos. Si tenés razón, negro, le digo así. Sí, 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 bueno, aunque gastes un mango más... O no más, o no voy. O no más, sí, claro, pero lo vas a pagar... No, no, no. Estás pagando tranquilidad, paz. Mira, la última que tuvimos que fue con mi marido. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ser independientes, que nos damos explicaciones entre nosotros, pero no es que él me esté llamando continuamente. Sí, sí, sí. Hoy día nos vamos al campo con una amiga. No, mentira, con mi hermana y mi cuñado. Nos fuimos al campo. ¿Y no le avisamos a mi vieja? ¿Ahí en Uruguay? En Uruguay. Y nos quedamos en la casa en el campo. Entonces mi hermana le manda un mensaje de texto, Chema, hoy no los esperes porque se quedan con nosotros en el campo. Ah, cuando llegamos mi vieja. A mi marido no le dijo nada. A mí me dejó la oreja así. Y no le avisamos, pero yo cuando tenía 14 años, yo te dejaba nota, viéndote a dónde iba. ¿Te avisamos o estamos en el campo? ¿Qué más quería? Se re ofendió. ¿Qué quería? Que vayaba en todo el carajo. ¿Qué quería? Y ahí Antonio me dijo, es la última vez que nos quedamos en la casa de tu vieja. Ah, y vos no sos de callarte. Porque lo lógico es agarrar y decir, estoy ahí viviendo. Quería que le dejara una nota que nos damos al campo. Le digo, pero si Pierina, que es mi hermana, le mandó un mensaje diciéndote, ma, no los esperes esta noche a dormir, pues se quedan en el campo. ¿Qué más quería que te avisara? Y pero no te convenía decir, ah, bueno, discúlpame. En total vos en 10 días te borrabas de ahí, sí. No, 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 no. No, no, si vos ves una injusticia, Claro. Se la hacés saber. Claro. Porque si no, eso va llevando a qué? A que cada vez te vayan... Cada vez que vayan... Te tenés que agarrar y hacer el papel de la boluda. No, no, no. A tuya también me decían, ¿por qué no quisiste la boluda? Y te dijiste, bueno, más tenés razón, ¿no? ¿Cómo no sé que tenés razón? Le digo, con 33 años le tengo que... Y le mandamos un mensaje y le avisamos, ¿qué más? Que era una carta de documento. Quería avisándole. No. ¿Cuánto viviste con ella? Hasta los 16, 15. No, yo viví... No, hasta los 18. Yo no viví sola sola. Por ese motivo, porque ya fue rompebola toda la vida, no es que de ahora. Ah, y vos después de tantas meses... A los 18 años yo me fui a vivir sola. ¿Te fuiste a vivir sola? Ahí en Montevideo, en Uruguay. Bueno, nosotros vivimos en la zona de Punta del Este, Maldonado. Sí. Ah. Ahí, yo a los 18 años trabajaba y estudiaba. Junté durante seis meses plata, que en aquella época juntabas plata y... ¿Te estabas tranquila? Sí, podía. Junté para el depósito del alquiler. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero... ¿Con plata de quién? ¿De tu trabajo? Mía, no, de mi trabajo. Mi vieja no te va a aflojar una moneda. Ah, y aparte, si te va una moneda, ponía órdenes ella. No, mía. Ah, y vos así, al independizarte, vos agarrabas y ella no tenía... Claro, en lo que decía Antoño, vos empezaste a vivir, vos era muy chica. Y te acostumbraste, claro, a que te venga alguien a decir algo. Por eso a mí cuando viene mi escena, y la típica, y dice, no, me fui a vivir con fulanito que es más grande que yo, que me mantiene porque sola no... No, mentira. Eso es mentira. Vos te vas a vivir con un tipo más grande o que te banque o que te gusta y no te gusta romperte el ordo trabajando. Porque si no, podés vivir sola. Podés vivir sola. Podés vivir sola, pero con un sacrificio. Se supone que vos porque sos útil. Pero hay personas inútiles que no se saben valer. Ojo, yo tengo a mi hermana, a mi hermana, no le gusta laburar. Mi hermana vive en pareja y todo, pues yo te decía, a mí no me gusta laburar. Está bien, no le gusta laburar. ¿Y qué es? ¿Ella vivió hasta cuánto con tu mamá? Con ma vivió también hasta los 20, creo. ¿Y también le rompió las bolas y se fue? Las volamos, sí, sí. Le rompió mucho las bolas y se fueron. Y ella está viviendo, bueno, no trabajas, ama de casa. ¿Mamá? No, no, no. ¿Y tu hermana? Tu hermana. Tu hermana sí. ¿Tu hermana es ama de casa? Sí. ¿Porque no le gusta laburar? Y el marido no tiene ningún problema. La banca y aparte... Sí, el viejo de 62 años, yo ni en pedo te lo banco. ¿Y ella qué edad tiene? 28. ¿Y el viejo de 62 años no es que lo buscó por un amor correspondido? Fue por... Si el viejo era pobre, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera... No lo tengo para mantenerte. La verdad, un tipo así no me lo fumo de pedo porque la verdad, yo le decía, entre mi viví con mamá y mi viví con este hombre, se ríe. Ella no, porque yo lo quiero, sí, seguro. Pero... Ella no trabaja, no hace nada. ¿Qué pasa si le dice este viejo de 62 años que seguramente debe tener plata? ¿Tiene plata? Suponés que dice, mira, necesito... porque debe tener empleados él. Necesito que vengas a trabajar conmigo porque me faltó un empleado y ya que está... Ah, sí, pero... Sí, va, va y lo ayuda, sí, va y lo ayuda, sí. Ah, sí, va. Sí, sí, va. Sí, va, bueno, está bien, pero... Sí, 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 porque yo la otra vuelta no sé qué me decía y le digo, ¿qué se levanta a las 6 de la mañana? No, porque tuve que acompañar a Nuber no sé a dónde, también por un motivo de trabajo. Pero estas cosas la hace solamente, digamos, es por ahí, no todos los días. Ah, yo digo, de ir a cumplir una rutina de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde y laburar y no ahí como ser la mujer del dueño. No, porque él como escapataje, es un tipo que es este constructor, pero ¿qué pasa? Él es el constructor del que firma, porque claro, como ya está arquitecto, firma y tiene los empleados que son los que labura. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ella que hace en todo caso, lo acompaña o lo acompaña si tiene que ir a comprar materiales, pero obviamente los materiales no los carga el tipo, tiene gente que se los carga. Claro, sí. ¿Y ella no tiene hijos? Está embarazada ahora de 4 meses. Ah, estaba buscando seguridad, ella ahora me está cerrando todo, ella estaba buscando seguridad, no estaba buscando, digamos, esto no es un amor correspondido, esto es... Para mí personalmente, no. No, no, date cuenta que no, no, no. Pero, de repente el capataz... Aparte, como yo la conozco, yo la conozco como que lo hubiese parido porque la crie siempre, yo porque mis viejos laburaron. Sí. Siempre fui yo la que me hice cargo de ella. Ah, no. Ella estaba buscando, no salvarse, pero seguridad. Acomodarse. Acomodarse, sí, sí, comodidad, viste, no, no, no. Yo prefiero comer arroz hervido, pero que no me estés rompiendo los pelotes todos los días, preguntarles qué hago, ser una sometida, no. Una persona que te corresponda, que se lleven bien, y no, viste, sí. Hay que ver cuando tengan el hijo, qué pasa. Es lo que dice Antonio, es lo que dice mi marido, ahora cuando nace, qué pasa, porque es todo muy lindo, ahora, usted sabe bien que cuando viene un niño, son una bendición, usando Paraná, por favor. Pero, viste que hay otro tema. ¿Por qué? Ya pierdes la intimidad, ya el despertarse de noche, la noche, los son chiquitos. ¿Y este no tiene hijos, este de 62? Bien, tiene una de mi edad, tiene una de la edad de mi hermana, y tiene una de 16 años. Ah, un flor de quilombo. es decir, ojo, un único matrimonio, o un solo matrimonio, no, 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 casado con la mujer, él mismo te dice que la guampió cruzando, por fin, que la guampió toda la vida la mujer. Sí, sí, y bueno, después la mujer no la aguantó más, y después vino, apareció tu hermana, y después, digamos que tu hermana dijo, ay, pero es como te digo, tiene una de mi edad, una hija de mi edad, yo tengo 33, mi hermana tiene 28, la más chica tiene 16, pero ninguna de las 13 se lleva con el padre, ¿por qué? No, obviamente, por una cuestión, y la madrastra, que vendría a ser tu, la madrastra, tu de tu hermana, que no se la van a aceptar ni en pedo. No se la van a aceptar, porque para que te hagas una idea, tiene mi hermana compañeras de ellas, del secundario, que son amigas de la, de la madrastra, de la, de la hija, claro, de la hija, uuuh, que sale perdiendo, todos salen perdiendo de acá, no, la que sale ganando es tu hermana, si, se acomoda, y el tipo le deja algo, porque si no, que, ¿pero están casados legalmente? no, uuuh, que kilómetro, chau,